Con esencia de mi llano Ay de mi llano pego este grito al tanero Al pie de la arpa sonora Si muy sonora suelto mi verso cerrero Para demostrar cantando lo que me dio el nazareno Para que alabe su nombre con mi estilo sabanero Mi versación es criollita como el corral y el potrero Le olla como la sabana, el caballo y sus aperos Como soga reviatá, como alpargata de cuero El señor le dio a mi llano la cuna, caño y estero Le dio madrina y ganao, palmarés y paraderos Pero sobre todo al llano le dio coplera Y coplero que cantan un pajarillo Paso en el cuna bichero con pulmón y con garganta Con resistencia de acero Por eso te quiero tanto mi llano Cuanto te quiero fuiste tu quien me inspiró Después del padre del cielo A interpretar el joropo, el compás de este cuerdero Escucha mi Venezuela, este mi canto certero Que lo escuche Iberoamérica, por allá en el extranjero Y toditos los citriales del pentagrama llanero Yo predico al Redentor, el que venció en el madero Pajarillo que volando, cruzas el viento ligero Aquí te estoy esperando, porque eres buen compañero Vamos a llevar el mensaje a mis viejos correderos Que esperanzas hay en Cristo, que le fiel y verdadero Ven a los pies del que vive y serás un hombre nuevo Bajo una noche bonita y un enjambre de luceros Les traigo con gran cariño, con alegría y con esmero Un canto de Venezuela para todo el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a seguir con mi canto clarito como el jilguero Yo tengo el alma llanera, como la tenía mi abuelo Como los llanos de Arauca, con toditos sus linderos Mi trino es como aquel canto, del gallito lagunero Como el turpial de montaña y el bullicio de un garcero Como porfia de cubiros, con nido en rama de uberos Recio como el sol ardiente de marzo, enero y febrero Y si hablo del mes de agosto, recio como el aguacero Yo no me estoy alabando, la gloria es del Dios supremo Porque Él te sana y te salva e ilumina tu sendero Te cubre de bendiciones, con gozo y amor sincero Como cubre la llanura, aquel rocío mañanero Padre, quiero que este canto sea como aguas del riachuelo Que refresquen al sediento y laven al por diosero Quiero salud a Colombia, con su terruño llanero Que se une con Venezuela y forman un solo suelo Porque Él ya no es uno solo, como uno el Dios eterno Voy a dejar esta copla de salvación y consuelo Que da el Señor Jesucristo, Espíritu Santo y fuego Señor bendice esta tierra, junto al encuentro copleros Y que se sigue escuchando, este mi canto veguero Ya tengo que despedirme, aunque hacerlo yo no quiero Luchemos mi linda patria, que con Cristo venceremos Reciban un fuerte abrazo de nuestro folclor llanero Traigo un mensaje de parte de mi Señor Es para ustedes con mucho amor y cariño Se los dedico de una manera especial Se los quiero regalar, para todos los niños Traigo un mensaje de parte de mi Señor Es para ustedes con mucho amor y cariño Se los dedico de una manera especial Se los quiero regalar, para todos los niños Quiero que sepan, que no es casualidad La gran realidad, que por Él existimos Es por eso, que aquí yo vengo a decirles A mi Dios hay que servirle, seamos agradecidos Por eso yo, a mi Señor me consagro Porque me hizo un milagro, ha sido bueno conmigo Él me sanó, estaba muy enfermita Siendo aún muy pequeñita, mis padres fueron testigos Mi Dios te ama de una manera especial Te quiere ayudar, enseñándote el camino Es necesario que tú le pongas empeño No importa que seas pequeño Para escoger tu destino Mi Dios te ama de una manera especial Te quiere ayudar, enseñándote el camino Es necesario que tú le pongas empeño No importa que seas pequeño Para escoger tu destino Cristo te invita a esa temprana edad La felicidad del cielo la recibimos Con mucho amor es para todos ustedes De verdad te la concede aquel ser grande y divino También te invito en este mismo momento Ese talento mi Dios quiere bendecirlo Pero no digas que tú no puedes hacerlo Solo tienes que creerlo así como yo he creído Nunca pensé Que por mi vida alguien daría tantos precios sin exigir También sufrir tantas heridas Por rescatarme de este mundo vil Mi caminar sin alegrías No encontraba la razón para existir Y Dios del cielo Y Dios del cielo Que me veía Me dio las fuerzas para así sobrevivir Y aquí estoy yo Agradecida de su amor Que de ese pozo se la gozó Él mis pasos despegó Por eso hoy puedo decir Que sin medidas soy feliz Desde que en mi alma a Cristo conocí Por eso hoy puedo decir Que sin medidas soy feliz Desde que en mi alma a Cristo conocí Que sin medidas soy feliz Que sin medidas soy feliz Que sin medidas soy feliz Tú que transitas por este mundo Buscando un rumbo y un sendero a donde ir Y sin saber lanzas tu vida A un precipicio de pecado A un precipicio de pecado hasta morir Solo Jesús salva a este mundo Y hoy te brinda una razón para seguir Confía en Él Es la salida Es la salida Que te da fuerzas Para que tú seas feliz Como soy yo Agradecida de su amor Que de ese pozo se la gozó Él mis pasos despegó Por eso hoy puedo decir Que sin medidas soy feliz Desde que en mi alma a Cristo conocí Por eso hoy puedo decir Que sin medidas soy feliz Desde que en mi alma a Cristo conocí Desde el fondo de mi corazón te canto Me deleito en alabarte mi Señor Mi espíritu se goza adorándote Exaltando tu grandeza Dando honor a tu nombre Soberano Dios de amor Exaltando tu grandeza Dando honor a tu nombre Soberano Dios de amor Y a pesar de que mis ojos no te ven Tu presencia yo la siento aquí en mi ser Y el espíritu divino de poder Me da plena certidumbre de tu amor Y a pesar de que mis ojos no te ven Tu presencia yo la siento aquí en mi ser Y el espíritu divino de poder Me da plena certidumbre de tu amor Música Música Y el espíritu divino de poder Desde el fondo de mi corazón te canto Y mi alma te engrandece mi Señor Mi espíritu se goza adorándote Exaltando tu grandeza Exaltando tu grandeza Dando honor a tu nombre Soberano Dios de amor Exaltando tu grandeza Dando honor a tu nombre Soberano Dios de amor Y a pesar de que mis ojos no te ven Tu presencia yo la siento aquí en mi ser Y el espíritu divino de poder Me da plena certidumbre de tu amor Música Y a pesar de que mis ojos no te ven Tu presencia yo la siento aquí en mi ser Y el espíritu divino de poder Me da plena certidumbre de tu amor Música Música Señor tú que me has dado la vida De ti estoy agradecida Pero quiero más de ti Quiero ser llena cada día más de tu amor Para que tu bendición sobreabunde siempre en mi Señor tú que me has dado la vida De ti estoy agradecida Pero quiero más de ti Quiero ser llena cada día más de tu amor Para que tu bendición sobreabunde siempre en mi Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Mi corazón está inquieto No importa cual sea mi reto Señor Pero quiero más Contigo voy a alcanzar la victoria en todo tiempo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más No me conformo con esto Señor Tú me estás oyendo En mi súplica constante Cada vez que me levante Te lo diré en mi aposento Sí, yo quiero más Yo quiero más Jacob fue constante en su batalla y antes de rayar el alba venció para ser feliz Y hoy he venido con todo mi corazón a decirte con pasión que yo quiero más de ti Jacob fue constante en su batalla y antes de rayar el alba venció para ser feliz Y hoy he venido con todo mi corazón a decirte con pasión que yo quiero más de ti Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Mi corazón está inquieto no importa cual sea mi reto señor pero quiero más Contigo voy a alcanzar la victoria en todo tiempo Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más No me conformo con esto señor tú me estás oyendo En mi súplica constante cada vez que me levante te lo diré en mi aposento Me duele mucho esta historia porque es muy triste Y esto sucede todos los días y es la verdad Y aunque me duela voy a contarla en este canto Anhelo tanto que reflexione la sociedad Quizás hay alguien que en este instante pensando dijo No quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más No quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Y lo abandonan allá en el cuarto de un hospital Sin darse cuenta que es un regalo del Dios sagrado Que lo ha otorgado para brindarte felicidad Y suelta el llanto buscando el manto y el alimento de su mamá Ella te ha ido, que el niño herido llora que llora sin parar Cobarde madre, también el padre y no se sabe dónde andará Quizás un día él te hará falta Será tarde cuando lo quieras buscar No quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Niña tú fuiste y tú creciste en el seno de un hogar Te amamantaron, te formaron, mira cómo has de pagar Abandonando el ser que llevabas dentro Veo que tu afecto fue cambiar bien por mal Cuánto lamento, todo ese tiempo que en tu vientre maternal Tú lo tenías y él no sabía que lo ibas a abandonar Él es producto del amor que un día sentiste Llaves perdiste a él, le toca triunfar Cuando estés vieja, llena de quejas, dime quién te va a cuidar Piensa y medita, Padre bendita, antes que vayas a actuar Este consejo, a ti te dejo, ojalá puedas cambiar Pídele a Dios, que te dé fuerza, sólo Él te puede ayudar Que te dé fuerza, sólo Él te puede ayudar Este canto que yo traigo, se lo dedico al Señor Canto recio para el Rey, quien merece gran honor El Dios que nos dio la vida, el Dios de la creación El que saló mis heridas, el que da resurrección El que llama incapacita, pura yugo con unción Hoy tu vida necesita, su poder y bendición Disfruta los beneficios que te regala el Señor Pues Él quita todo vicio para ser alguien mejor El talento que yo tengo, el Rey me lo concedió La garganta con que canto y lo que disfruto hoy Tengo dos hijos preciosos, son regalos del Señor Y tengo un llamado hermoso, un llamado para Dios Le serviré para siempre, hasta que venga el Señor Y me entregue la corona, que Él mismo me prometió Tengo una vida gozosa, Él se llevó mi dolor Por eso traigo este canto, canto recio para Dios Yo le canto al Rey de Reyes, yo le canto con amor Porque ahora en Jesucristo, mi vida tiene sabor Porque ahora el Rey Maestro, la unción me la transfirió Su visión yo tengo ahora, Cristo me la reveló Que cantara con ejemplo, para este mundo de hoy Reflexionemos hermanos, con humildad y oración Hasta luego me despido, los veré en otra ocasión Porque tengo compromiso con mi Cristo Redentor ¡Gracias! ¡Gracias! Amor en fin es aquel beso de mi madre Amor en fin es el abrazo de mi padre Es escuchar las enseñanzas del Maestro Amor en fin es olvidar el mal momento Amor en fin es Dios aquel que es fiel amigo Sentir dolor de la mirada del caído Es no desearle nunca mal ni al enemigo Sembrar el bien, la libertad en el camino Es no querer despertar de aquel sueño tan profundo Viendo a Dios en las alturas regalándonos el mundo Viendo a Dios en las alturas regalándonos el mundo Que piensa la humanidad que vaga con un dolor Buscan paz, buscan amor y no consiguen ninguno Es no querer despertar de aquel sueño tan profundo Viendo a Dios en las alturas regalándonos el mundo Que piensa la humanidad que vaga con un dolor Buscan paz, buscan amor y no consiguen ninguno Música ¿Qué pasaría si el amor nunca existiera? Si el ave blanca junto a sus hijos jamás volviera La mente humana nunca haría una obra buena La hierba mala en estas tierras no creciera ¿Qué pasaría si el amor nunca existiera? Si el ave blanca junto a sus hijos jamás volviera La mente humana nunca haría una obra buena La hierba mala en estas tierras no creciera ¿Qué feliz me sentiría si esto nunca sucediera? Diera mil gracias a Dios si el a mí me bendijera Todo sería tan hermoso como el Edén, Edén y Eva Todo sería tan hermoso como el Edén, Edén y Eva Diera mil gracias a Dios si el a mí me bendijera Todo sería tan hermoso como el Edén, Edén y Eva Donde siempre existió amor, todas las cosas son bellas Amor en fin es la palabra de mi Padre Dios Llegó el momento en que Dios nuestro Señor Derrama su bendición sin ninguna restricción Porque su amor cubre los cielos y tierras Su misericordia eterna no tiene comparación Vean Abraham como confía Dios creyó Y descendencia le dio Y una gran generación Yo soy tu escudo le dijo nuestro Señor Y sobre manera grande te otorgaré un galardón Te otorgaré un galardón Esa promesa Abraham A nosotros llega hoy Pero tenemos que estar en perfecta comunión A través de esta alabanza hago esta declaración Que este tiempo Dios nos marca dándonos restitución En sanidad y en finanzas, en paz, cariño y amor Mi Dios a mí me prospera, me rodea de su favor Yo soy tu escudo, tu galardón En la tierra será grande, así lo dice el Señor Yo soy tu escudo, tu galardón Verás sobre ti abundancia, sanidad y liberación Yo soy tu escudo, tu galardón Te dice el Dios de los cielos quien te otorgó su perdón ¡Gracias! ¡Gracias! Batid las manos, pueblos, todos alabadle Y habrá un después de grandeza incomparable Abraham creyó al Dios poderoso y grande E hicieron un pacto que por siempre es inmutable Hoy Dios te dice no temas, crees solamente Y comprueba que Dios quiere prosperarte Levántate Iberoamérica que el tiempo De la cosecha llegó y no puedes quedarte Llegó y no puedes quedarte Alza tus ojos al cielo Ve las estrellas brillantes Así son las bendiciones Que mi Dios quiere entregarte De frustración y dolor Mi Señor quiere sacarte Mi Señor quiere sacarte Tu manera de pensar Mi Dios quiere transformarte Él solo quiere que tú Al creerle te levantes Recuerda que Él es tu escudo Tu bandera y tu estandarte Mi Dios está en el altar Esperando que tú pactes Yo soy tu escudo Tu galardón En la tierra será grande Así lo dice el Señor Yo soy tu escudo Tu galardón Verás sobre ti abundancia Sanidad y liberación Yo soy tu escudo Tu galardón Te dice el Dios de los cielos Quien te otorgó su perdón Música Música Gracias por ver el video. Quiero traer un mensaje a toda la humanidad. En un canto de optimismo. Luego al mundo por la paz. Dios ayúdame en mi empeño. Este sueño hecho realidad. Quiero en el viento mariposas. A cambio del avión militar. Se hace el odio, los rencores. Y franquemos la muralla que nos deja la desigualdad. Que no se oiga el traqueteo de una metralla. Y brilla en cada mañana el claro sol de la paz. Mami sueño ser como Simón. En un caballo blanco ir volando por el mundo. Sembrando esperanzas, sembrando libertad. Cámbiale al soldado el fusil por una rosa. Y que en cada frase hermosa haya paz. Haya paz. Dios ayúdame en mi empeño. Quítale a este mundo tanto mal. Quiero en el viento mariposas. A cambio del avión militar. No más hambre ni miseria. Por cada rancho una escuela. Y que cada niño pueda por los campos jugar. Mirando siempre alto y lejos el espíritu gozoso. Sintiendo en cada mañana el sol de la libertad. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Padre, a ti te quiero amar Tocar tu corazón, Señor Derramarme a tus pies, Jesucristo Más cerca quiero estar, Señor Y adorarte con mi corazón Y rendirte a ti, gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando las luchas me quieran derribar Firme en ti estaré, mi Salvador Pues tú eres mi refugio, Jesucristo Y no importa donde yo esté En un monte o valle te alabaré Yo cantaré, gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Señor, necesito tu mirar Escuchar los latidos de tu corazón Y esconderme en tus brazos, oh Padre Toda mi alma desea de ti Con los ángeles te cantaré Porque tú eres digno Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Chánura vieja Chánura vieja Si supieras mi llanura Chánura vieja Si supieras mi llanura Si comprendieras la razón de tu existir Sabana inmensa Si supieras quién te cubre Quién es la lumbre que refleja tu vivir ¿Quién te llena los esteros? ¿Quién te sostendrá hasta el fin? Chánura vieja Si supieras mi llanura Si comprendieras la razón de tu existir Sabana inmensa Si supieras quién te cubre ¿Quién es la lumbre que refleja tu vivir? ¿Quién te llena los esteros? ¿Quién te sostendrá hasta el fin? ¿Quién te viste en primavera De amarillo araguaney? ¿Quién te arropa con su manto Las noches en el caney? ¿Quién del titilar de estrellas? ¿Quién manda al lucero aquel? Lucerito mañanero Que alumbra tu amanecer ¿Quién corona de belleza Tu aresanta de verguel? ¿Quién enviste de proezas Al llanero en su corcel? ¿Quién se mueve en tus palmeras Del cauce a tus ríos también? Oye su voz Que te llama llanura ¿Llanura quién? ¿Quién cabalga en la sabana Contigo al atardecer? ¿Quién arropa la espesura Del llano con su poder? ¿Quién te dibujó la luna Que alumbra el anochecer? Y con los rayos del alba Canto se le gallo también Y llanura Mi Dios te llama Llanura Vuelvete a él Y llanura La tierra clama Llanura Cristo es el rey Llanura Mi Dios te llama Llanura Vuelvete a él Llanura La tierra clama Llanura Cristo es el rey Y vivirás para siempre En el paraíso Con él ¡Llanura! Llanura Llanura Música en ti, que siempre está presto para socorrer, cual sentinela siempre vela por tu bien, y en el destén de tu indiferencia sigue, ese es el Cristo que vive, tu creador, tu redentor. Si en una vieja hay alguien que piensa en ti, que siempre está presto para socorrer, cual sentinela siempre vela por tu bien, y en el destén de tu indiferencia sigue, ese es el Cristo que vive, tu creador, tu redentor. ¿Quién te viste en primavera de amarillo araguaney? ¿Quién te arropa con su manto las noches en el caney? ¿Quién bendita y las estrellas? ¿Quién manda al lucero aquel? Lucerito mañanero que alumbra tu amanecer. ¿Quién corona de belleza, cuorizonta de vergel? ¿Quién enviste de proezas al llanero en su corcel? ¿Quién se mueve en tus palmeras, del cauce a tus ríos también? Oye su voz que te llama llanura, llanura, ¿quién? ¿Quién cabalga en la sabana contigo al atardecer? ¿Quién derropa la espesura, del llano con su poder? ¿Quién te dibujó la luna que alumbra el anochecer? ¿Quién transforma la negrura de noche al amanecer? Y con los rayos del alba, cantos del gallo también. Llanura, mi Dios te llama, llanura, vuélvete a él. Llanura, la tierra clama, llanura, Cristo es el rey. Llanura, mi Dios te llama, llanura, vuélvete a él. Llanura, la tierra clama, llanura, Cristo es el rey. Y vivirás para siempre en el paraíso con él. Cuando toda gota de esperanza se termine y te sientas solo y triste, sin fuerzas para continuar. Cuando miras al cielo buscando un alivio a tu soledad y enfermedad no sabes qué hacer. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te sorprende. Todo se pasa, nada te sorprende. Nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia la paciencia. Todo lo alcanza, solo Dios basta. Hay cosas que en la vida no entiendes, que no caben en tu mente. Tienes que llorar y buscas una explicación para tu situación y preocupación. No sabes qué hacer, pero en esos momentos levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, todo se pasa. Todo lo alcanza, solo Dios basta. Oye amigo mío. Hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que en ese momento. Quiero que en ese momento. Y aunque pase el tiempo, siempre seré igual. Yo he venido. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Porque yo he venido a dar luz. Porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar luz. 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 Yo he venido a dar moonlight. Yo he phen 과ему Yo he venido a dar luz. Yo he venido a dar luz. Yo he venido a dar luz. Ya no dudes más, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Ya no dudes más, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Que mi Dios les ha mandado a la iglesia que es su pueblo Y a la que tanto le ha hablado Que cumpla sus mandamientos y estatutos Que ha dejado en nos libro de la muerte Y nos libro del pecado Y por su gracia divina hemos sido transformados, amados unos a los otros Recuerden este mandato Que el mismo Jesús dejó Debemos de practicarlo Apartemos para siempre este mundo de pecado Con sus vicios y lasidias no debemos recortarlo Recuerden hermanos míos El Señor nos ha llamado para una vida santa Así lo ha manifestado Gracias le doy a mi Dios Por este momento dado Soy mensajera de Cristo Es un hecho comprobado Porque a través del folclor Las buenas voy aduciando El talento que me dio Para seguirle cantando Es la inspiración divina Del Espíritu Santo Gritando a los cuatro vientos Mi Cristo ha resucitado Un saludo Para el pastor Wilmer Cadevilla En San Felipe Un saludo ¡Suscríbete al canal! Voy a continuar Cantando con la misma inspiración Dejando mis versos libres Que salgan con emoción De los dichos de mi boca Medita mi corazón A Jehová de los ejércitos Le dedico mi canción Porque Él se lo merece Que le rinda adoración Él es digno de alabanza Allá en el monte de Sion Dejaste a Jesucristo Todo símbolo de salvación Todo símbolo de salvación Y todo el que cree en Él Con una linda llanura Con mucha vegetación Donde se esparcen las garzas En compañía del garzón Con ave de bellos trinos Motivos de inspiración Con el arpa mensajera Con el típial y el borzón Alegre le cantaré Con todo mi corazón Al Dios de paz y de gloria Que me dio la versación Lucharé para vencer Con su santa protección Reclamando las promesas Y ese bello calardón Con el típial y el borzón 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 Música Ay, señores, mamí, saludo, permítanme presentarme de una manera especial y con cariño agradable Mi nombre es Orival Ruiz, por si algunos no lo saben, compositora y cantante Por la gracia de mi Padre, el mismo que envía a su Hijo por su amor inmensurable Para darnos vida eterna, limpiándonos con su sangre Él es quien todo lo puede, mi Cristo todo lo sabe Conoce los pensamientos del manto y del indomable En la ciencia los humildes y humillados arrogantes No le agradan los soberbios porque también los abate El Señor es tan sublime, poderoso e inderrotable Es manantial de aguas vivas que fluyen a cada instante Para las almas sedientas que viven en sequedades Jesucristo es el camino, no vayas a rechazarles La única alternativa porque mi Cristo es confiable No se puede describir su clemencia incomparable Siento yo una pecadora, dio su vida por salvarme Por eso es que yo le canto con mi voz recia y amable Y aunque haya tenido luchas, bastantes dificultades Pero pa'lantes que voy, en su nombre soy triunfante Él es mi fuerza y castillo, es mi escudo y mi estandarte Y los que confían en Cristo, son columnas y baluartes Amar serán conmovidos porque están con el gigante Amar serán conmovidos porque están conmovidos porque están conmovidos Amar serán conmovidos porque están conmovidos porque están conmovidos Que el Señor Jesús me imparte para todo el que se encuentre en este mundo falsante Sin tener un buen parar caminando manerrantes, llegados de entendimiento Y no pueden escaparse sin mirar que el enemigo la vida quiere quitarles Pero existe una salida más preciosa que el diamante Porque apareció mi Cristo vestiendo a su contrincante El Evangelio es poder, soy testigo presenciable Todo aquel que lo reciba sentirá una paz muy grande Volverá a nacer de nuevo, de veras que es admirable Morará junto al Altísimo el que acate este mensaje Porque se aproxima el fin y un juicio aterrorizante Por eso vuelvo y repito que en mi coro posonante Solo hay una escapatoria donde pueden refugiarse Por eso hay que ser valientes y no personas cobardes Para reinar para siempre con los santos celestiales Y aquí servirá el que vive por siglos interminables Me duele mucho esta historia porque es muy triste Y esto sucede todos los días y es la verdad Y aunque me duele voy a contarla en este canto Anhelo tanto que reflexione la sociedad Quizás hay alguien que en este instante pensando dijo No quiero un hijo Y lo abandonan allá en el cuarto de un hospital Sin darse cuenta que es un regalo del Dios sagrado Que lo ha otorgado para brindarte felicidad Y suelta el chaco buscando el manto y el alimento de su mamá Ella te ha oído que el niño herido llora que llora sin parar Cobarde madre también el padre y no se sabe donde andará Quizás un día él te hará falta Será tarde cuando lo quieras buscar ¡Gracias! ¡Gracias! Niña tú fuiste y tú creciste en el seno de un hogar Te amamantaron, te amamantaron, te formaron Mira como has de pagar Abandonando el ser que llevabas dentro Lo que tu afecto fue cambiar bien por mal Cuanto lamento Tu ese tiempo que en tu vientre maternal Tú lo tenías Y él no sabía que lo ibas a abandonar Él es producto del amor Tú un día sentiste Ya ves perdiste a él Le toca triunfar Cuando estés vieja Llena de quejas Dime quién te va a cuidar Piensa y medita Madre bendita Antes que vayas a actuar Este consejo Si te dejo Ojalá puedas cambiar Pídele a Dios Que te dé fuerza Solo él te puede ayudar Que te dé fuerza Solo él te puede ayudar Padre a ti te quiero amar Padre a ti te quiero amar Señor, derramarme a tus pies Jesucristo Más cerca quiero estar Señor Y adorarte con mi corazón Y rendirte a ti Gloria, aleluya Cuando las luchas me quieran derribar Firme en ti estaré Mi Salvador Pues tú eres mi refugio Jesucristo Jesucristo Y no importa donde yo esté En un monje o valle Te alabaré Yo cantaré Gloria, aleluya 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 Señor, necesito tu mirar Escuchar los latidos de tu corazón Y esconderme en tus brazos Oh Padre Toda mi alma desea de ti Con los ángeles te cantaré Porque tú eres lindo Aleluya 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 Llanura vieja, si supieras mi llanura, llanura vieja, si supieras mi llanura, si comprendieras la razón de tu existir. Sabana inmensa, si supieras quién te cubre, quién es la lumbre que refleja tu vivir, quién te llena los cesteros, quién te sostendrás al fin. Llanura vieja, si supieras mi llanura, si comprendieras la razón de tu existir. Sabana inmensa, si supieras quién te cubre, quién es la lumbre que refleja tu vivir, quién te llena los cesteros, quién te sostendrás al fin. ¿Quién te viste en primavera de amarillo araguaney, quién te arropa consumando las noches en el caney, quién da el titilar de estrellas, quién manda al lucero aquí, lucerito mañanero que alumbra tu amanecer. Quién corona de belleza, tu horizonte de vergel, quién enviste de proezas al llanero en su corcel, quién se mueve en tus palmeras, del cauce a tus ríos también, oye su voz que te llama llanura, llanura aquí es. Quién cabalga en la sabana contigo al atardecer, quién arropa la espesura del llano con su poder, quién te dibujó la luna, quién alumbra el anochecer, y con los rayos del alba cantos del gallo también. Y llanura, mi Dios te llama, llanura, vuélvete a él, y llanura, la tierra clama, llanura, Cristo es el rey, y vivirás para siempre en el paraíso con él. ¡Gracias! 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 Si en una vieja hay alguien que piensa en ti, que siempre está presto para socorrer, cual centinela siempre vela por tu bien, y en el destén de tu indiferencia sigue, ese es el Cristo que vive, tu Creador, tu Redentor. ¿Quién te viste en primavera de amarillo araguané? ¿Quién te arropa con su manto las noches en el caney? ¿Quién del títico y las de estrellas? ¿Quién manda al lucero aquel? Lucerito mañanero que alumbra tu amanecer. ¿Quién corona de belleza, horizonte de vergel? ¿Quién enviste de proezas al llanero en su corcel? ¿Quién se mueve en tus palmeras, del caos y a tus ríos también? ¿Oye su voz que te llama llanura? ¿Llanura quién? ¿Quién cabalga en la sabana contigo al atardecer? ¿Quién derropa la espesura, del llano con su poder? ¿Quién te dibujó la luna, que alumbra el anochecer? ¿Quién transforma la neblura de noche al amanecer? ¿Y con los rayos del alba, cantos del gallo también? Llanura, mi Dios te llama, llanura, volveré a él Llanura, la tierra clama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, volveré a él Llanura, la tierra clama, llanura, Cristo es el rey Y vivirás para siempre en el paraíso con él Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Llanura, mi Dios te llama, llanura, Cristo es el rey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando miras al cielo buscando un alivio, a tu soledad y enfermedad no sabes qué hacer. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, quien a Dios tiene. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, la paciencia. Todo lo alcanza, solo Dios basta. Hay cosas que en la vida no entiendes. Que no caben en tu mente. Tienes que llorar. Y buscas una explicación para tu situación. Y preocupación y preocupación no sabes qué hacer. Pero en esos momentos. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar. Ya no hay por qué llorar. Ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar. Ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, la paciencia. Dios nunca cambia, quien a Dios tiene. Nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, Dios nunca cambia, la paciencia. Todo lo alcanza, solo Dios basta. Dios nunca cambia, Dios nunca cambia, la paciencia. Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir. Tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro puedas confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia cuando el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre ser igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. 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 Y rehusaste hablar Pero no quisiera seguir mi camino Viendo que este mundo te está haciendo mal Y que cada momento se hace más pesado Déjame ayudarte, ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Oh, Jesús Yo he venido a dar vida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 pidele a Dios que te de fuerza que te de fuerza que te de fuerza audio 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 audio